Bueno, estamos con Luis Escorzo, ganador de Clásico de Potranca. Luisito, contame un poquito cómo fue la carrera. Bueno, mirá, fue una carrera, primero la yegua mía tiene problemas en los codos, entonces la saqué, la salió bien, la puse a la par, no la quería meter al 1 por la duda, y bueno, vine corriendo a la par de la yegua que aparentemente era la de la carrera y venía tercera a la yegua que acá se ha hablado. Bueno, la dejé venir, vení, allá en una recta que ya corre mejor, la dejé ir un cojo, en el último juego me logró bastante pasarle bien a la par de la otra yegua y cuando entramos de la recta la otra yegua se desprendió. Me pareció que, bueno, estaba contenta de lo que había hecho, pero cuando le di dos chingos la yegua empezó a ir, ahí lo que pasa es que ya le cuesta salir. Me deja el claro a Lensi y bueno, me meto en el 1, a mí me favoreció porque la yegua me corre mejor ahí. Y fue, fue, me di cuenta que le ganaba, el chico vio que venía, que entraba, quiso cerrar, creo que la tarde, bueno, todos vieron, me enganché, tuve suerte, Dios me iluminó y mi sobrino y gracias a Dios. Bueno, muy amable. ¿Dedicatoria especial? A mi sobrino. Bueno, gracias. Gracias.